Marco, un gusto saludarte. Por supuesto, llenos de orgullo en aquel día inolvidable, sin duda, y un punto de inflexión para el fútbol mexicano. Yo soy de los que piensa que los campeonatos, en este caso una medalla de oro, no se gana de casualidad. Platícanos brevemente qué mentalidad tenían ustedes cuando llegaron a Londres. ¿Llegaron simplemente para competir y estar felices de formar parte de unos Juegos Olímpicos, o llegaron pensando en obtener el logro más alto? Era un grupo de futbolistas distintos, algunos ya habían ganado el campeonato sub-17 en el 2005, la mayoría ya eran titulares en sus equipos. ¿Cómo era esa fuerza, esa mentalidad que tenía este equipo mexicano? Así es, Marco tiene razón, no era solo el participar, el ir, el formar parte de ello. Yo vi algo que muy pocas veces lo he visto, y fue una hermandad en cada uno de nosotros, fue una gran familia más que un tipo, sobre todo que todos íbamos con el mismo objetivo. Era un equipo muy unido, un equipo que quería trascender cada uno de nosotros, que el objetivo estaba muy, muy claro, y que bueno, que al final cada uno ponía su granito de arena para poder lograr el objetivo, ¿no? Fuimos paso a paso, no fue fácil, sobre todo el empiezo, los partidos pre a las Olimpiadas, batallamos un poco, pero nunca nos soltamos, y creo que eso fue importante, el querer trascender, el querer ser parte de la historia de México, y al final creo que lo conseguimos.